Y está repleto de gente, está muy difícil de poder circular, la verdad vinimos con una hora de anticipación y estamos ya llegando tarde, no me va a dejar entrar el bicho en la obra Hemos disfrutado de la obra desde el principio hasta el final como les decíamos recién, están teniendo un éxito fantástico en la temporada teatral de Carlos Paz Nosotros le queremos agradecer a todos los artistas que vienen a Carlos Paz ¿Por qué? Porque nosotros declaramos a Córdoba tierra libre de impuestos para todas las actividades culturales hace ya muchos años Todo lo que signifique pan para el alma como es la cultura no paga impuesto en Córdoba Y esto es bueno porque esto ha permitido también de que toda la provincia, no solo Carlos Paz sino Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero La Falda, La Cumbre todos los lugares donde hay espectáculos esto hace que venga muchísima gente motivada por la actividad teatral por los festivales, por la música por todo lo que significa actividad artística y eso ayuda porque hoy en una semana uno quiere todo quiere agua limpia, aire puro, tierra sana, diversión, entretenimiento y si es posible a buen precio Entonces cuando uno trata de lograr todo eso la gente viene y para nosotros es una gran cosa el turismo porque nos da aproximadamente unos 160.000 empleos Imagínense ustedes las fábricas que habría que poner para tener 160.000 empleos a lo largo de todo el año como da el turismo en Córdoba Para prohibir los algodromos, la carrera de galgos todo lo que signifique maltrato animal porque nos duele, nos duele mucho Todas las personas que estamos luchando por ellos gracias porque nos enteramos de varias carreras que ya se han bajado y vamos por más Desde chiquitito cuando se toma conciencia que hay que cuidar el medio ambiente, los animales y aprender a vivir con la naturaleza me parece que ese es el camino correcto Sabemos que lo ha prohibido Córdoba tiene como dijo recién usted un proyecto de ley y se está trabajando ¿Cómo viene ese tema? Yo creo que va a salir bien nosotros lo hemos enviado y contamos con el apoyo de muchísimos legisladores por supuesto va a haber algunos que se opongan porque las carreras de galgos deben ser un buen negocio y algunos dirán que es algo habitual pero al igual que las riñas de gallos las peleas de perros que algunos están promoviendo en algunos lugares son cosas horrendas No hace mucho nosotros estábamos en el Central Park de Nueva York y hubo una manifestación de personas en contra del uso abusivo de animales hasta en los carros de paseo por el Central Park es decir, hay en todo el mundo gracias a Dios toda una onda de que tenemos que cuidar a lo que son los animales porque realmente se lo merecen bueno, hacemos la foto ¿me parece la foto? Marita, felicitaciones muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.